La oportunidad está en tus manos de poder cambiar Seguir tus sueños se puede hacer realidad Muévete, toma el control, atrévete a crecer Disfruta el tiempo, se puede hacer realidad La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes corazón ¡Inmúnote! Es tiempo de emprender, puede ser fácil, se trata de ayudar Podemos juntos si buscas el bienestar La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes corazón ¡Inmúnote! Puedes encontrar estabilidad Para tu familia, más seguridad La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes corazón ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote!